... Empezamos, ¿no? A ver, hoy está con nosotros Manolo Senger que es miembro de la Plataforma contra la Poboleta la Exclusión y la Desigualdad Social en la Ligación y bueno, estamos hablando de su principal preocupación pues tiene que ver con que la pobreza lo que supongo que nos contara ahora con la pobreza se incluye en la agenda de la agenda de oficiales, públicos, ciudadanos yo creo que es un objetivo importante porque quizá hoy es el día que la gente va a venir a esta, nos viene a la ciudad que quiere decir, o podríamos interpretarlo como que la pobreza es un asunto que a los arquitectos parece que interesa menos que a otros tener como una relación con la directa entonces lo digo por la justificación del objetivo de la Plataforma pues que está muy justificado porque la pobreza es un asunto para él, para nosotros pues de todo muy importante coincide que que mañana he intentado reflejar los datos que hace poco salió un informe que ha realizado la política social en España y bueno pues España es un país que tiene unas prestaciones sociales o que destina o que invierte o que gasta en prestaciones sociales bastante por debajo de la media europea si se fuera nuestro campo de referencia pero desde luego dentro de España alarma la diferencia que hay en esta cuestión en relación como son unas competencias que son todas creo transferidas a las comunidades de la Unión y alarma la diferencia de preocupación social que hay entre las comunidades entonces que intenta prenderme los datos pero sería como de la media española el doctor social medio español entre los 180 euros y concretamente la Generalitat Valenciana que está a través de Polacola junto con Madrid y Murcia con lo cual estamos muy y mantenemos nuestra unidad de acción con Madrid y Murcia la inversión o el gasto es de 130 euros que yo creo que es importante porque estamos hablando de una diferencia superior a 50% la plataforma yo creo que la va a explicar mejor que nadie claro pero bueno solo por fin decir que le acaba de dar un premio a la universidad quebrando una línea de reconocimiento ¿no se oye? ¿no se oye? bueno pues modificando una línea de reconocimiento de actitudes individuales por su tipo para reconocer actitudes digamos actitudes colectivas nosotros en arquitectura también intentamos impulsar lo colectivo por encima de lo individual nosotros no sabemos de lo que bueno hay como muchas síntomas yo quisiera buscar los vínculos que pueda haber entre las preocupaciones por la pobreza y ya en términos así como más políticamente correctos sería la exclusión social ¿no? y los intereses de la cultura yo me diría que hiciera un esfuerzo en buscar seguir desarrollando estos posibles vínculos ¿no? porque a medida o sea informarnos sería o sea estas jornadas se proponen estas juntas preguntas que son ¿qué es la sociedad? ¿qué es la universidad? ¿qué es la universidad? y evidentemente para mí es muy fácil responder a qué es la sociedad o qué visión tiene tu de la sociedad y qué preocupación tiene por una parte de la sociedad pero yo te pediría que dentro de tu posición intentes generar vínculos con la miniatura porque son muy relevantes ¿no? y deben formar parte de nuestras regulaciones presentes y de nuestras regulaciones profesionales y nada más yo creo que ya la cuestión ya va a venir algunas compañeras de están aquí Marisa como parte de la plataforma Marisa es la que controla todos los transferientes así que la tengo en cuenta y lleva el día pero la nota la pone y al final hola pues muy bien un placer estar aquí y aunque yo venía muy desprestado que ha habido un cambio de programa y todo esto pues no he preparado cosas y entonces así sobre todo a nivel de datos tampoco sabía un poco yo quería haber venido alguna vez y algunos inviertos de estos antes para simularme un poco el estilo de trabajo de la charla y tal por eso pues a nivel de datos prácticamente no traigo nada porque no quedamos de cabeza pero sí que queremos transmitir un poco la experiencia de nuestro trabajo como colectivo como plataforma y en lo que eso sirva pues ahí está y si no pues se puede iniciar y por la relación que hay que pasar bueno yo voy a decir cuatro cosas sueltas y un poco de trabajadas oye bien si sigo así sentadito y tal si está bien que siga aprovechando el bocate a ver que se va vamos a ver nosotros formamos cada plataforma que se llama la plataforma contra la pobreza la exclusión y la responsabilidad social que funciona en Alicante más o menos con antibajos con ambulaciones y tal desde el 98 entonces la forman diversos colectivos y gente suelta pues que llevamos un trabajo colectivo de denuncia de información de comunicación de poner en lo posible el tema de la pobreza como un tema vivo e importante en la ciudad y en algún momento hemos echado una cosa también de la ciudad en la provincia pero principalmente nuestro medio de trabajo es en la ciudad a principio empezó con muchos colectivos y asociaciones que formaban pacto pues están dos o tres sindicatos comisiones la CGT hay organizaciones cristianas destacar y tal hay asociaciones que vuelven de ciudadano hay asociaciones de cooperación internacional chamama entre pobres y otros entonces formamos una serie de colectivos como los que habláis de Alperta bastante diversos bastante cultural lo mismo destacar que los sindicatos que están y después poco a poco este grupo de trabajo o esta comisión asamblea y tal se fue concretando en el grupo de trabajo que normalmente de todos los martes nos hemos ido repriendo y hemos ido trabajando y llevando nada prácticamente a lo largo del tiempo el grupo de trabajo se ha hecho más cronadigámica y las asociaciones han quedado un poco en segundo lugar pero en cualquier momento el colectivo siempre ha querido estar arrancando desde las asociaciones y desde el trabajo que se hace en el asociado en este sentido una cuestión importante voy a decir cosa suelta pero esta la quiero analizar desde el principio a veces nos preguntan ¿qué estáis haciendo la cosa más delicada dónde podemos llevar la gente que pasa hambre o alimentación o cosas así y nosotros tenemos que decir en primer lugar que los colectivos que están llevando el trabajo son los que lo están llevando el trabajo si lleva el banco de alimentos si lleva cartas o lleva una asociación de vecinos o una asociación de inmigrantes pues siguen llevando y haciendo lo que llevan la plataforma que es es un conjunto de ordenador es un poco no sé una coordinación es como un parábal por ahí están todos e incluso usamos esa digámica y lo hacemos así porque no quieren entrar en ningún tipo de conflicto en la migración porque en una marroquia caída sana no sé que puedes estar más de acuerdo o puedes estar menos o puedes llevar ese es un poco un perfil del tema de la plataforma ¿qué objetivo se plantea la plataforma? pues un poco sin un sentido lo principalmente es un trabajo de información de estudio de explicación de las cosas y en ello de denuncia de la situación de la pobreza para nosotros el objetivo de la pobreza queremos que debe ser un objetivo prioritario en la ciudad en la sociedad o sea ¿qué es lo que pasa? que podemos estar hablando de no sé qué cómo van las vías del tren o cómo van los conflictos o lo que sea y el tema de la pobreza pues queda mejor no hablarlo porque pues se sienta mal e incluso a lo mejor huele ¿no? y entonces el nosotros querer poner el tema de la pobreza como elemento principal en el debate político en las discusiones que tengan en el ayuntamiento en la tarea de los sindicatos en la tarea de los discapacitados de los indigrantes etcétera hay muchos campos que nosotros creemos que debe estar en el tema y en ese sentido junto con la protesta queremos hacer también propuestas de cambio de mejora de los discos ya que el objetivo de la pobreza estaría para él nosotros entendemos la pobreza vamos a ver como es decir tenemos un poco que invitarnos de esa imagen típica que la pobreza es el necesitado que está en la puerta de la iglesia viviendo o ya o es la chabola o es la imagen deteriorada de un medio de vida de un barrio marginal eso es pobreza pero la pobreza no es solo eso o sea nosotros entendemos que muchos colectivos que pueden ser pues que ha ido hablando de vecinos de descapacitados de inmigrantes de cualquier tipo hay un común denominador que todos ellos tienen en común el trabajo por la lucha de la pobreza y nuestro objetivo en ese aspecto sería que la pobreza la erradicación de la pobreza que sería el objetivo pues atraviesa todos estos colectivos de una forma o de otra entonces la pobreza no solamente creo que está en la puerta de la iglesia viviendo para comerse vida o para verse el carajo de vino sino que es algo más y la pobreza en este sentido está muy relacionada con el desempleo está muy relacionada con muchas cosas entonces eso es un poquito la cosa por no sé por presentación de qué es la pobreza la plataforma es muy inteligente nos unimos ahora un poco con menos frecuencia pero tradicionalmente hemos reunido los martes o la tarde en casa de uno o en el centro de yoga o donde sea y estamos desde ese tiempo es una asociación muy suelta por ejemplo no estamos legalizados no podemos decir pero hay bastante mancha de trabajo que nos gusta y estamos otra cosa que quería decir es que en ese colectivo que más o menos he dicho de qué organizaciones estamos y quiénes estamos pues hay un trabajo común de consenso y nos entendemos y no hay ningún problema los de gente de un sindicato y yo porque a lo mejor no se llevan tan bien y yo de un sindicato con gente más o menos de iglesia que tampoco se llevan tan bien o una gente más ateña o una gente más cristiana o una gente que trabaja en barrio o sindicato entonces es un poco una forma de hacer y una forma de trabajar que marca un estilo de consenso comunitario de amistad y bueno bueno no se decir otra cosa y saltando normalmente cuando hablamos de pobreza ya he dicho que no es una imagen típica de la chabola o que está en la puerta del arcadón hacemos referencia a pobreza como carestía como necesidad como un nivel económico en este sentido pues hay estudios de nivel de renta normalmente todos los estudios económicos pues están principalmente en la empresa pero hay muchos más informes que han estudiado el tema de la pobreza que se lo saben todas esas cosas y está lo que es el personal de pobreza esto se hace a nivel de encuestas que se han invitado a nivel europeo y en la época de encuestas de hogares estas encuestas que hablan de pobreza y el 60% de la mediana y el 33% con una pobreza severa con una pobreza extrema etcétera etcétera con una vulnerabilidad que sería la fase interior bueno ahí hay una terminología de pobreza que eso se miran los papeles y está ahí la comparación importante es la que ha dicho él pues es comparamos con Europa en qué nivel estamos qué nivel con Francia con Francia con Holanda con Suecia que está más alto solamente hay dos países que incluía y el salvar que está por debajo de nosotros que el salario mínimo a nosotros está asociando que Francia está cerca de mil hay una diferencia de esas tipos objetivas y hay otro aspecto de la pobreza que yo me voy a insistir que es lo que estamos llamando que normalmente se llama más exclusión social y la exclusión social es tanto no tanto que esté arriba o bajo de ese nivel de arreglo sino que dentro del esquema de participación de la sociedad y de toma de decisiones de influencia es más bien quien está dentro o está fuera y marca que conforme ese nivel de la pobreza se va avanzando o se añade en otra serie de dificultades que tiene la gente pues entonces fácilmente se queda fuera del coño fuera del mercado de trabajo fuera de las posibilidades del barrio sin capacidad de decisiones o sin capacidad de autodidarse y en su familia por lo menos que tenga entonces este tema es importante y lo diguemos un poco más cuantitativo más material más de carencias del tema de la pobreza un poco más cualitativo más humano más social del tema de la exclusión en este sentido es importante porque cada vez más esta situación se ha pegado Caritas se ha hecho un informe que el último fue en el 2008 pero va a hacer actualmente un informe de este año a principio de año y hubo una presentación pública en la jornada de prensa de prensa en 20 de febrero creo que era que es una fecha que se ha quedado en el 2008 el resumen un resumen es que la pobreza en esta situación es cada vez más intensa es cada vez más extensa y es cada vez más crónica o sea la gente que está en el paro pues sigue estando en el paro pero cuando el paro se está acabando se queda sin nada o se queda con los 436 euros hay que pelear mucho para que se mantenga esa situación es de cuando la gente pues en una familia pues se mantiene uno se mantiene otro al final se queda que quien mantiene la casa es la buena con la pensión o que un cliente es criante que no puede dar un paso adelante en la vida porque no te va o sea la mayoría de la gente joven no sé si vosotros o no si no estuvieron todavía en casa sus padres estarían en el bar de la pobreza de que van a ir mis pobres no faltan la mayoría de los universidades que están aquí en este sitio entonces esto es muy importante porque en estas situaciones de vulnerabilidad social de fragilidad en cualquier momento que hay cualquier tecla que se hunde pues al final se acaba en el pozo de la exclusión puede ser cualquier cosa una enfermedad grave un tema de droga un divorcio una exploración o cualquier cosa en un momento de una situación de vida donde la gente está en esa fragilidad humana en esa vulnerabilidad pues se cae al pozo y realmente es posible salir pero es más difícil caer es más fácil caer porque las condiciones que están pues es la sociedad es un poco la sociedad que estamos este sentido es lo que quería un poco decir sobre la pobreza y no sé si decir más cosas por aquí el pobre el doy voy a copiar otra cosa que se ha dicho del informe este de Caritas trae una cosa muy interesante esta de Caritas pero yo creo que lo podríamos aplicar un poco no quiero hablar de la pobreza de la exclusión social sin plantear el aspecto local y el nivel de trabajo para salir de la pobreza para calificar la pobreza sabéis todos el tema este de la caña y el pez no es un pez la misma caña y el de la pescada en este sentido se plantean planteaba como tres niveles en ese tipo de trabajo un nivel sería pues el asistencialismo o sea asistencia el ayudar a un problema de emergencia una necesidad urgente y la gente nos tiene que comer si no puede comer y nosotros tenemos que ayudar a ver si no pueden comer nosotros no nos gusta el asistencialismo porque en ese sentido un poco vicioso del término lo que hace es adorminar a la gente incluso anestesiarla para que lo diga mal es el tema de el pez pero habría un segundo nivel que podría ser o podríamos titular que es de asistencial podríamos plantear lo de promoción que es a la gente enseñada de la caña y que él mismo sea agente activo de su propia situación que es un poco donde están trabajando muchísimos colectivos para ayudar los talleres la formación la promoción de la gente hacer que la gente sea más autónoma más funcional y abrió con un tercer nivel que sería un poco caña para todos a pescar todos en el sentido de la transformación social donde en esa escalera de graduaciones los colectivos que nosotros estamos también algunos están más en una línea asistencialista que nosotros criticamos queremos que cada vez más esté en una línea de promoción pero que pasemos todos a una línea de transformación social y hacer una sociedad de la vida que sería que haya caña pero que tenga una manera de tener unos coñuelos sí porque tenemos mucha gente sin a nuestro alrededor los sí que tenemos cerca son grandes es decir sin trabajo sin papel sin grande sin vivienda chavolas o por dieta vegetal o hacinamientos en casa sin trabajo sin ayudas etcétera etcétera que tenemos los sí que tenemos cerca en una campaña que tenemos aprendiendo que están ahí quería decir alguna cosa más sobre la ciudad ya que una cosa económica esta no llega mucho vamos a ver como conjunto y como plasea y en fruto así parecía a nosotros parece alicante una ciudad fachada y todos los intereses políticos que hay en la ciudad y alcaldesa también pues es cuidar bien el centro de la ciudad que esté guapo 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 como sea y ya está y entonces cada casa en la ciudad tiene un trastero a la parte detrás y entonces la fachada y el trastero no es lo mismo decíamos en una carta que hicimos a la ciudad vivir en la plaza cruceros en la cuesta de Paz 23 o en cualquier otro barco no es lo mismo que decía Alejandro Sánchez una nación o sea y el tema está en que dónde están los intereses económicos políticos y tal no se escucha hacer un puerto de modo que no se va de lado que no está que la gente no se por ahí que esté todo muy acarruinado muy bien pero bueno vamos a y en el sentido de nosotros hemos priorizado nuestro trabajo en la zona norte del alcance ahí se hizo una asamblea se convocó bastante gente se han hecho protestas y entonces pues si sabéis que ha sido crónico el barrio de las mil comiendas que se llama barrio del Carmen las casas que estaban alrededor de las 400 comiendas en el sitio de la Rimet 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 toda esa zona creo que es una zona de gran carencia económica y social pero también hay otros rincones está mucho peor la zona del cementerio el contexto entonces allí está bien repulido que no hay urbanización que no hay ningún enfoque y bueno si allí se aliven en roga y está la policía que los mismos se mantienen por poderes públicos y policías y tal molestan menos este sentido nos parece interesante en algunas cuestiones de estas nosotros hemos organizado o hemos intentado realizar nuestro llamamiento a organizaciones a colectivos a movidas un poco de trabajar bien sea en esta zona de la zona norte como asamblea ciudadana en la zona norte o otro tema que podría ser la administración con unos colectivos que nos dentro de una plataforma de una reunión que era aquí cabemos todos con todas asociaciones de inmigrantes ahí se ha apoyado a las asociaciones de inmigrantes que están en la ciudad que era precisamente la crisis económica que está la cosa bastante chunga y en esa plataforma sobre todo veíamos que había una presión muy fuerte sobre las personas inmigrantes a pedirles documentación por la calle o por cualquier otro motivo que eso después se trasladaba a los CIE centros de internamiento para la excursión y en donde se hizo un trabajo también interesante en estos dos barrios pues es interesante verlos así a nivel de la ciudad del Cante pero también a otros niveles de la provincia yo recuerdo un estudio que había que era oficial era del ministerio en el momento y planteaba dos elementos importantes para decidir o determinar cuáles eran los barrios que podían ser o deberían ser objetos de una acción preferente el primero era que más de la mitad de la población estuvieran de desempleo y el segundo es que no tenían estudios primarios pues eso si cogemos a lo mejor la de Mario Carmen y las viviendas o los parmerales de ESEO y no los más estigmatizados sino muchísimos otros con estos dos índices aplicados de nivel de desempleo y de nivel de estudios pues en todo veíamos que hay mucha pena mucho trabajo que hacer a nivel así de Alicante yo no sé cuánto es la mitad a ver si después ahora saldamos todos a nivel de Alicante pues hubiera estado mejor bien haber hecho de otra manera la cosa y haber traído un mapa pero no sé me iba a decir de la parte de Valencia Urbana pero pues está en la nación registrada o no sé qué pero un mapa lo mejor de los de Luises si podría hacer la falta de otro más bueno pues entonces hubiera sido un poco el haber dado un paseo por la ciudad y a lo mejor cogemos ahí del centro de la ciudad de San Antón y cómo está y cómo va en otros años sin salir tan poco a poco quizá porque hay una cuestión de escrituras antiguas y no de estar pero cuántas casas hay de ríos sonar y no de estar más de San Antón que la gente es baja pues sube a la parte que rápidamente os he contado de mi vivienda del barrio de Carmen y hasta la pequena y toda la parte de San Agustín y San Agustín es uno de los sitios donde hay más servicios sociales en el sentido de pues estar dentro de la pared si está dentro de las sedutas si está en el formular escolar alimentos etcétera pero hubiéramos seguido para allá hasta el fronterio el fronterio es un desastre que yo ya no hay malignación ni nada después se puede ver en la zona esta de las viviendas sociales que hay en San Blas a la frente de la planta que se son después se puede ir a la parte de como llaman la ciudad de la división azul que hay que cambiar el nombre que se me sale ahí más de comida no mejora la cosa así había es bueno allá al principio de Babel bueno etcétera etcétera podríamos ver un poco qué características eso por relacionarnos un poco como ha dicho a él con los temas más de arquitectura no sé me quedan cosas de que es el papel pero obviamente de cosas de las historias entonces podríamos ir hablando ya todos y yo sobre la marcha si se me cuida alguna cosa más me veis que voy bastante de que está hoy es un poco un futuro y de cosas que sí que queríamos traerlo porque si podía abrir la oportunidad gracias Manolo por estar aquí perdón a los cambios de última hora pero bueno una organización así siempre acaba pasando estas condiciones nos planteamos nos planteamos que los guiones al sol fueran también una pequeña plataforma de discusión de situaciones que estaban ocurriendo más o menos próximas a nosotros y más o menos próximas a nosotros en un ámbito amplio que tenía que ver con la arquitectura con el diseño con la política con la sociedad y entre estas personas que vinieron hace como cuatro o cinco sesiones estuvo aquí un diseñador un poco aclaré que es un diseñador de Barcelona un diseñador un poco atípico no lo entiendas como un diseñador que está haciendo unos muebles muy sofisticados sino que está trabajando teniendo que es un diseño más como un servicio como un producto y una de las cosas por ejemplo que ha hecho es un trabajo con unas personas discapacitadas él no lo mostró aquí porque este es un espacio en el que no hay la proyección de imágenes nosotros los artículos somos aficionados a eso pero quisimos que aquí no fuera así y viene el punto que yo hable de esto con una cuestión que hace que me pregunten no sé si es muy oportuna o muy políticamente correcta pero en cualquier caso la formulo porque quiero formular porque me partimos el trabajo de Curro Claret es un trabajo que ha caravagado en una galería de arte es decir lo que él ha logrado con su trabajo con estos discapacitados marginados sociales es sin renunciar a ninguna de las condiciones que él podía aportar desde su conocimiento y es un conocimiento profundo del que tiene del papel de diseño en la sociedad en el sentido clásico ha logrado digamos que el trabajo de estas personas estuviera representado en el sitio más sofisticado que en este momento puede haber en el contexto de lo que es la producción cultural que es una galería de arte la pregunta que me ronda al oído y al oído informaciones sobre sobre estas cuestiones que por otro lado es tan evidente es decir que no hay discusión sobre la pobreza no hay discusión sería como prioritario resolverlo es bastante evidente pero no es así hay muchas razones etc la pregunta sería es decir que mecanismos que mecanismos sofisticados utilizo la misma palabra que he utilizado para clarificar el trabajo de Curro Claret que mecanismos nos permitirían a que nuestra relación y es una relación digamos como cómoda con la pobreza como da en el sentido del distante no hiciera que nuestra aproximación fuese una aproximación caritativa y digo caritativa en el sentido más más peyorativo de la acción caritativa ¿no? es decir esta es una cuestión que me parece que es importante yo creo que todo lo que ha tenido que ver con con los estudios postcoloniales es decir que han desmitificado hasta tal extremo el acercamiento que hubo del papel de la retrópolis sobre la colonia lo trae una transformación porque tiene que ver un poco con cuál es el acercamiento que de alguna manera sería lógico en nuestra relación con este tema de la pobreza es una cuestión que seguramente sería una cuestión importante en un contexto donde la pobreza por decirlo así no existe que te gustaría que la plataforma cuando se hiciera la presentación que relacionara un poco lo que es la plataforma o con la universidad o con la arquitectura entonces en ese momento que tú hacías una presentación a mí se me ha ocurrido una me ha venido una visión y se me ha ocurrido una pregunta ¿por qué si voy a Sevilla o voy a Valencia o paso por Elche o paso por Alicante o ciudades que no conozco que nada más pasar y ver ciertos barrios sé que son barrios marginales ¿por qué todos tienen el mismo tipo de arquitectura? todos son los mismos edificios todos están sin urbanidad yo trabajo con un dirigente de remedio en el instituto entonces yo veo el día a día allí en el barrio veo las calles veo cómo están apenas hay jardines las aceras son estrechas y te vas a otra zona de la ciudad y evidentemente no tiene nada que ver con eso es decir es que ya la propia arquitectura que cuando se hicieron yo lo digo ahora yo sé yo he oído y he visto premios de de vivienda social arquitectos que le han dado viviendas que no tienen nada que ver con ese modelo que si tú vas a Sevilla a 5.000 viviendas a Barcelona y tal todos los edificios son iguales entonces eso a veces lo digo por la relación ya de pobreza con la arquitectura ya incluso ya viene desde la base antes de llegar los habitantes a esos barrios ya están como también estigmatizados un poco o lo que va a ser entonces no sé cómo lo llevaríamos como futuros arquitectos que hay aquí eso cómo lo plantearía en el futuro entonces esa pregunta te ha venido pues he dicho que no tenía nada que ver con tu tío sino cuando has hecho la presentación esa de ligar un poco arquitectura con pobreza esa pregunta va para algunos de vosotros hay que seguir pasando pero es curioso por ejemplo cuando en algún teledrían y si saben de qué hablan hablan de las 300 de los nacientes de las 3.000 de Sevilla de las 800 de las de dónde de las 1.000 de aquí de las 400 de aquí y siempre ya del nombre estoy diciendo un poco hacer tema geografía así vale como como hacemos una especie de salto como un juego de la boca yo salto también y hoy yo voy a a retomar la de José María y voy a unir como mi pregunta a la de José María en esto de que ¿qué podemos hacer para que nuestra aproximación al tema de la pobreza no sea como de una forma caritativa? y entonces cogiendo como un ejemplo de la caña y el pescado podemos dar un pescado podemos dar una caña y bueno los que hemos sido pescadores sabemos también que cuando hay muchas cañas pescando no se pesca nada entonces el problema es que cuando no hay peces en el río que es cierto que pasa entonces ¿qué campos o dónde podemos irnos o qué cosas se pueden hacer para encontrar peces otra vez? Sí o se ven más unas cosas esa es una dejanomía que podéis empezar cuando quiera ¿cómo está la crisis? ¿un voluntario para ir respondiendo? porque una de las líneas también del trabajo de la plataforma ha sido junto con la universidad casi siempre o no decir siempre con el apoyo del vice-rector Alcan jornadas y divulgación de materiales hemos hecho muchas jornadas en defensa de lo público comprometiéndonos a hacer valoraciones críticas sobre el plan de la vivienda precaria monografía de la exclusión social vivienda y exclusión social sobreviviente hemos hecho varias cosas y de hecho había una comisión de trabajo con el tema de vivienda y todas estas cosas entonces hemos hecho un trabajo en la medida de lo posible ojalá que la nos contaba a lo mejor con otra gente con otra visión y hacerlo más grande hemos hecho lo que es nuestra tarea conocer las cosas los documentos en los que hemos tenido acceso y darle un aire educativo asequible a todo el mundo y un poco para mostrar otra cara de cuando se hacen unos proyectos que se publicitan como maravillosos luego no se ejecutan y luego no hay quien los sigue y en esa línea llevamos muchos años haciendo lo que podemos y son dos jornadas en defensa de lo público y decir también que en ese sentido hemos contactado con gente o sea de cosas que se han hecho como por en Sevilla yo recuerdo que había una plataforma que se llamaba La Sevilla que queremos y había gente de organizaciones y gente de la universidad de la Escuela de Arquitectura y me llamó la atención hace muchos años un trabajo que hicieron era muy didáctico y era para que habitantes no me acordaba de qué zona de qué barrios eran todo un plan asambleario de explicar lo que era el plan que se pretendía que propuestas para que los propios ciudadanos a través de talleres de sábados por la tarde durante todo un año en diferentes zonas pues eso enseñar divulgar ayudar a hacer propuestas y me pareció interesante porque luego era la propia gente la que aprendió y la que elaboró y la que entonces sí que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer en la ciudad y sobre todo para unir pobreza arquitectura cercano a nuestro posicionamiento y cercano a las inquietudes de una gente joven con un futuro o a lo mejor incierto pero con ganas de trabajar siempre se pueden sacar buscar peces o buscar cañas o en fin a todos los mundos exigir que haya más ríos en fin vamos a yo un poco me tomando la primera y una mejor la otra me da la impresión de que no sale por ejemplo el ejemplo que ha puesto a Barcelona es bonito es interesante me parece grabada evidentemente pero al final no se yo ya vi una bronca en el pleno municipal de la Ayuntalía de vez en cuando se hacen plenos no habréis asistido a ninguno pero estaría sin poder ir y entonces estaban con los reportes que estaban haciendo pero en ningún tiempo de estos he oído que el tema del pleno municipal es que podemos hacer mejorar las condiciones de vida para radicar la nobleza para plantear zonas de acción preferente etcétera etcétera pues una cosa extraordinaria puede ser esa exposición que a la plataforma le den un premio a cualquier cosa interesante volada entonces pues eso pues queda con pero estamos como excesivamente o muy vacunados para no ver lo que molesta ver o no comprometernos donde nos piden un poco una cierta solidaridad y en ese sentido yo creo que no hay que es decir no sé cómo decirlo pero hay que hacerlo es decir esa exposición y hay que romper de vez en cuando la lanza y el punto de vista para plantear ver un poquito más ver otras posibilidades bien y lo de la crisis pues un poco si hay río si hay veces para conocidar si se van a otro sitio como están aquí yo creo que el dinero y las posibilidades hay y que estos años pasados por ejemplo se ha solucionado un poco de manera regular pero se ha avanzado bastante en la medicación del chabolismo en la ciudad de Abidjan es decir yo no sé soy joven esa es la la dificultad que tengo pero había bastantes chabolas yo no sé si os suena a Gardiner o Montoto o la zona de Los Ángeles o algunas de esas tendrían viviendas prefabricadas o chabolas ahora las que quedan bien por el cementerio y había podido hacer el cementerio bastante bien se ha funcionado muy lentamente una cosa que se debía solucionar en dos o tres cuatro años ha durado catorce y no se ha resuelto de una forma concreta etcétera etcétera y después hay otro tipo de chabolismo chabolismo vertical y hay nacionamiento en casa ya es lo que he dicho antes que en la situación de crisis a lo mejor ocho o diez personas están viviendo con la presión de la rueda que están viviendo a vientos y por ese tipo de cosas yo creo que que no hay el que hay si no está en manos de todos es que está en otras manos los clientes los clientes ahí los cambian y ya los quedan no tenemos los que más y después no hay cobertura o sea antes cuando he planteado así como ejemplo que en un barrio que se podía medir el nivel de empleo el nivel de educación pues que es lo que está pasando ahora con los reportes en educación en sanidad en otras cosas han congelado esa daña mínimo podríamos hablar de la pobreza a nivel internacional se ha cortado la cooperación internacional en bastante medida podríamos hablar de la dependencia y de la gente que no está viviendo que tiene las necesidades objetivas evaluadas y todo eso y la consejería no nos pasa hasta etcétera quiero sobre todo en este sentido o por lo menos transmitir una visión de la pobreza más allá del peorote que tenemos entre ceja y ceja que la pobreza es el que está de vindo vino no puede estar en el teléfono no debe estar en el calor que está en el marzo vale a ver tiempo ahora ya vamos a ver si si pues después se lo pasas a uno de tres de la gente bueno a mí ahora me imagino que estáis de la vida actual y de la gente estáis desbordados de trabajo porque hablar de pobreza hace cinco años bueno pues eso era el señor del cartón de vino pero hablar de pobreza ahora e inscribas muchísima gente porque has cumplimentado todo por situaciones puntuales que su vida cambia de pobreza y 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 de pobreza entonces cuando uno ve que el gobierno que las medidas que se toman y de lo único que se debate es sobre cómo destruir empleo toda la reforma laboral tiene que ver sobre cómo agilizar los despidos es que nadie debate sobre cómo generar empleo o sea todo es cómo podemos hacer más fácil que un empresario pueda despedir en vez de cómo podemos hacer más fácil que un empresario pueda contratar que un joven empreendedor pueda aprender efectivamente pues con respecto a la pobreza lo mismo o sea realmente es un tema como muy triste pero me gustaría saber si tienes una experiencia positiva e innovadora es decir también es un poco frustrante los arquitectos somos personas en general que se nos han formado para que estemos muy creativos somos unas capaces de lidiar con temas complejos y siempre con una presentación muy creativa sin embargo ves que hay como problemas estructurales que no terminan de reesperar nunca entonces estoy convencida o me pregunto si existen experiencias innovadoras que sean capaces de reintegrar las personas en la sociedad de alguna manera si puedes preguntar a vos pues me habéis un poquito positivos de la casa porque las noticias yo creo que ya hay que dejar de leerlas particularmente yo he hecho cuando ya la pasión me he dicho no quiero leer el geódico o escuchar la radio pero la de un deseprimente porque como si eres una persona positiva y parece que hay una compañía como para machacar todos los positivos y los tenemos anulados ¿no? y queríamos entonces ya sé que la cobreza es un tema complejo de temas pero seguro que hay iniciativas pequeñas y iniciativas que ahorro un poquito de luz con el camino pero me encantaría que esto es total opinar pasale a los dedos y ya sabes que entonces sabemos que eso no lo hemos pensado ¿quién pasa por ahí? ¿no? si yo he visto que alguien que se movió desde la rama ¿a qué ves? entonces pasale no se ha olvidado a lo largo de lo que has comentado antes esta preubicación en las familias que se ha largo en el tiempo yo a lo largo de a lo largo del tiempo he ido viendo como la gente que todas las chavolas que habían al lado de Los Ángeles la zona de San Juan incluso el otro día pasaba al lado del cementerio pasaba por los días de los cipreses he visto que muchas de las viviendas que había ahora están vacías toda esa gente con todas las familias ¿dónde están ahora? porque las viviendas estaban hace hace 15 años cuando quitaron los de Los Ángeles si me gusta bueno contestamos ¿quién más quita la familia? vale no, vale no, será eso sí hemos llevado no, vale cuando le echa me ha contestado yo creo que estamos un poco en una temporada de malos tiempos y entonces es una temporada así de resistencia y de mi punto de vista se está haciendo una una política directamente contra los pobres contra la gente es decir no sé no mover el salario mínimo a lo que hace en las intervenciones la mayoría de la gente etcétera 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 ¿no? entonces otro tipo de cosas yo creo que hay muchas contradicciones en esto por ejemplo hay mucha gente sin un ejemplo los desahucios los desahucios que se están haciendo ¿sabéis? morido la compensa o por malos entonces hay una gente que vamos allí a la puerta la policía y hay un desahucio y tal pues ¿cómo no se articulan algunas medidas para que eso se pueda solucionar? habiendo cantidad 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 de viviendas vacíos y muchas una bastantes dependientes de 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 ya sea el departamento municipal de la vivienda de la vivienda o del instituto valenciano de la vivienda a nivel autodónico ¿no? morir yo creo que las experiencias más positivas que se están haciendo son a lo mejor no de un terreno operativo en el sentido de seleccionar este tema de vivienda sino de mayor cohesión social y de compartir y de solidaridad entre los distintos partidos yo por ejemplo sé de una asociación de africanos que está aquí y está pasando lo mismo porque al no tener trabajo no tienen medios de vivir a ellos a lo mejor en su tierra pues pues nada pasaba pero aquí el que no tiene entrada económica no tiene salario es difícil mantenerse gastos que no llevan que no existe la disminabilidad porque no tiene natural pero bueno pero casi todo el tipo de ayuda sería así más de promoción de aguantar de resistir de compartir no tanto conozco yo hay comedores hay cosas que sí que se están haciendo no hay que ser vas a a las fotografías de la zona norte y hay unos tambiénes de formación de los comedores y tal hay poco de ese nivel y a un nivel pequeño el tema es que el tema es de otras dimensiones es más estructural y más de hacer cambios y grandes porque si a un agente se le acaba la cobertura del paro y no tiene nada habrá que solucionar que esa familia tenga o sea a nivel de paro por ejemplo si estamos del 50% del 22% de lo que hemos dicho hace poco pero no asumiendo estamos en mitad no tengo una respuesta clara pero en eso se trabaja es decir crear una corriente de solidaridad que vaya cambiando cosas y alimento de posturas de los gobiernos y tal que existir y tal una noticia buena fue la manifestación de un plan y el que chaval se me olvida a Montoto ¿dónde está la gente? yo he trabajado precisamente bastante tiempo por su trabajador social ya he estudiado casi de todo y he trabajado en el tema de la comunicación del chavalismo y vivienda precaria en las zonas de la ciudad y tal la gente lo que se hizo en ese programa fue trabajar con ellos a nivel social personal educativo y todo crear unas condiciones favorables para que esas personas pudieran estar perfectamente desplanizados con alguna posibilidad de trabajo y tal y fueran a pasar a viviendas que en ese programa se compraron de segunda mano en medio del patronato municipal de la vivienda y entonces la gente pasaba a vivir en esos barrios de una forma más integrada más diseminada en distintos no que los no el caso de la vivienda fue distinto porque lo que se hizo fue derribar la vivienda y construir otras o sea entonces mucha gente salió en ese trasvase a otros sitios pero mucha gente conforme se termina un bloque pasaba a otro bloque entonces la situación de esas zonas de chavirismo se solucionó grosso morro o así en ese tema sino durante los años más cosas varias una cosa que sí he pensado que tú estás relatando y tú también has comentado que tiene que ver con el mapa de la pobreza que bueno que parece como fácil elaborar o muy inmediato elaborar un mapa físico una geografía de la pobreza relacionándola con la ciudad es claramente muy identificable yo lo que lo que pasa es que empiezo a pensar que habría otra cartografía más compleja que podría como relacionarse con colectivos o con siglos o sea porque ya creo que la pobreza ni siquiera es la real la actual ni siquiera es tan reconocible de una manera humanística sino que creo que está de una manera como más interseccionada con la propia ciudad y desde luego estoy convencido que la arquitectura como el sector o el colectivo de los arquitectos no vive la pobreza o sea no vive en pobreza porque no porque no la renuncia y porque dijéramos que no se identifica con la arquitectura en el sentido de asumirlo como discusión y entonces permanece con todos los vínculos familiares y entonces no pasa a ser un indicador económico sino si el arquitecto de los 50.000 arquitectos que hay en el país si fueran 5.000 unidades económicas o 50.000 unidades económicas 40.000 estaban en exclusión social con absoluta seguridad lo digo porque incluso es una cuestión que a nosotros directamente lo deberíamos tocar en la presentación pero a nosotros nos afecta muy directamente que generaría una cartografía distinta a esta cartografía de que llamamos Clara de Sevilla de bueno Cartagena nosotros nosotros hace unos años trabajamos con las 600 de Cartagena que tuvimos aquí un fin de semana y tuvimos las 600 de la región alguien que oiga hablar de las 600 que no está nunca allí sabría que es una de las no sé qué de no sé cuántas son las de la CETE no quiero equivocarme yo creo que como cualquier tema tenemos muchos puntos de vista y muchos ángulos si un poco el rato este lo hubiéramos pasado con gente de trabajo social pues podríamos haber dicho a los centros sociales qué demanda qué demanda a la gente qué pide qué tipo de gente se ha ido a los centros más pocos la gente que se ha quedado ahora sin recursos la gente los típicos un pobre más crónico más de siempre más de tal o ha entrado una nueva gente que ha caído al escalón este de menos recursos que gente de eso que se llama la clase media y tal y que en unos determinados momentos ha perdido el puesto de trabajo y por tanto es nuevo levantante de servicios sociales yo creo que es bueno que cada uno de nosotros y de vosotros y tal y desde donde pisamos nos hagamos la cuestión y lo que pisamos es eso vosotros en la arquitectura sabéis mejor los aspectos donde lo que tiene incidencia no sé yo creo que hagáis más lo que ha dicho es interesante bueno yo quería saber alguna opinión sobre los datos de los nuevos pobres gente que antes a lo mejor llegaba bien un fin de mes y que ahora pues se ha quedado ahí en paro y entra en ese nuevo sector pero ¿no? ¿cuántas veces esa gente a lo mejor dice ese quien estaba haciendo mal pues ha ganado sin empleo pero resulta que se han hecho en eso que compro un Mercedes entonces ¿qué pasa? exacta ese nuevo grupo que entra son pobres pero al mismo tiempo como poco han caído porque no han sido previsores no están permanentes hay una cita distancial hay un montón de recursos más ahí pero ¿sabes que es el grupo más importante que todos los estudios hablan de los pobres? ¿es ese escandaloso los mismos? ¿por qué ha quedado cada vez más con menos recursos queda más al amparo de la familia ha quedado sobre todo del sustentador familiar y entonces o a la agricultura o a la agricultura pero no es mayoritario de la agricultura y entonces ha quedado más dependiente de la situación que esté el sustentador principal y entonces han sido los colectivos que todos los estudios de forma general están diciendo el grupo de pobreza más importante y más alucinante es el uso pero bueno claro en ese tema se podía hablar de la feminización de la pobreza la mujer la situación y se podía hablar del tema de los inmigrantes que se podía hablar con la caída del empleo y se habían mirado las nuevas caras de la pobreza y lo que creo han dicho que si no está en la vida pues estas cosas no son la misma fe en la hora de sí con muchas vacunaciones y en un momento pues he estado trabajando y ya sé no tengo tres o tres o tres millones de una forma o de otra se ha embarcado esto se ha dicho la hipoteca se ha saltado pues eso es el juego que tenía el sistema que tenía el carlo y y ese proceso psicológico de decir en qué toda la situación es correcta no vale ya tenemos dos chicas ¿me entiendes? ¿vale? no bueno por esto que ha dicho ahora de los nuevos pobres de los niños y está en realidad pensando en la gente de por aquí siempre proyectos de primer año que está empezando arquitectura y se está oyendo aquí acerca de que estamos bajo el lugar de la pobreza casi ya lo sé lo sé de todo entonces bueno como esa importancia que veo de realmente formarnos desde la idea de que la capacidad de transformación de de la humanidad hay que es un aprendizaje que se tiene que realmente creer en él no se trata de hacer utopía se trata de realmente de formar en ese aprendizaje de transformación pero de verdad con rigor no haciendo utopías para la escuela sino realmente creyendo en la capacidad de transformar el futuro y en ese sentido la idea de no trabajar separando lo pobre de lo no pobre o sea porque yo creo que hay que trabajar con creatividad en general con todo esto también iría a ver un poco como preguntaban José María o Carlos que podemos trabajar con la pobreza sin prejuicios es mi mi planteamiento escolar es un ingrediente con el que proyectas que está en un tipo de de proyectos en general está solo es un ingrediente al que le aplicas una creatividad y los cruces de valor pero con el que proyectas como si proyectas en Berlín como si proyectas en pues eso un barrio pobre o en no sé yo creo que es la capacidad de quitar los prejuicios y de trabajar con la realidad desde las capas de complejidad pero no con concepciones moralistas ni concepciones que voy a ayudar sino voy a transformar esa realidad porque a mi le conviene o sea porque cuando trabajas en un proyecto que tiene que ver con o sea con que hay un nivel de pobreza es porque quieres es porque te apetece desarrollar profesionalidad en ese ambiente de trabajo deseamos trabajar en ambientes que nos motiven intelectual y emocionalmente y si tú te has dedicado toda tu vida a la pobreza es porque te emociona y intelectualmente te ha motivado creo que hay que hay que pensar que se trabaja desde esa motivación no desde el prejuicio de trabajar con los jóvenes es una motivación más y con la intención de transformar y de crear futuro o sea como volver a soñar pero no para ser utópicos sino porque es que esta aceptación de un futuro ya va a ser no sé ya no bueno con el micrófono pasa por mi dos datos de dos días consecutivos antes de ayer el 16% de los usuarios de los comedores sociales de Madrid son universitarios y hoy o ayer he visto que el presidente de Telefónica gana 10,2 millones de euros por año declarado el año pasado en nuestro estudio teníamos una factura pendiente por pagarla en Madrid entonces bueno yo en Madrid le hacía otro año porque ya está la fecha que no tiene la deficiencia y a lo mejor de la externa no se puede agilizar el pago a no ser que esto no me muestre que ya está en suspensión de pavos que haya quebrado la empresa si nos manda un escrito demostrándonos esto pues ya yo me quedé en el estado de shock porque digo o sea ustedes están esperando que me muera para luego ya enterrarlos ¿no? o sea no entonces con respecto a la pobreza entiendo que tu trabajo como el trabajo social es trabajar con la pobreza y el resultado final de un sistema que está fallando mi pregunta es si tú tuvieras capacidad para diseñar los sistemas preventivos de la pobreza yo intuitivamente yo creo que cualquier problema que veo en este país que veo muchos en primera persona y de manera clínica me lleva siempre al tema de la educación es que es que no puede ser la única manera que este país lo supere en cualquiera de los sentidos es invirtiendo más dinero en la educación no solo a la universidad sino a los colegios a mí todo siempre me lleva a la cocina no sé si ya no veo más allá pero desde tu posición y entendiendo que la pobreza no puede ser una solución de inmediato de un día para otro pero si se puede trabajar ahora con políticas que haya una menor de pobreza dentro de 10 años si tuviese una conversación con el ministro de asuntos sociales ¿cuáles serían tus medidas productivas? ¿o cómo los comparamos? ¿o cómo lo están haciendo en otros países para dentro de la pobreza? No, no, no seguimos tenéis prioridad a la mesa ¿no le contestas? Bueno voy a hablar yo del tema de educación que a mí también me interesa y me dedico a ello yo antes cuando has querido cuando has hablado de que dijéramos algo positivo y tal como positivo alguien me contenta y quiero contestar lo que pasa es que es una anécdota yo trabajo en el instituto de Ingen del Remedio este año me he ido con algunos personales entonces yo cuando llegué a este instituto no fue por casualidad sino que lo pedí y además me integré mucho allí llegué a un colectivo porque ya fue parte del colectivo de Ingen del Remedio y entonces hay cosas positivas que hicimos en ese instituto allí había un 70% de inmigrantes entonces yo cuando llegué el primer año además yo pedí estar con los del aula de la oficina acogida donde ellos llegaban sin tener idioma yo tenía 10 o 12 extranjeros y además cada uno un idioma entonces quiero decirte fue un trabajo así duro pero bonito por eso no lo pedí y entonces eso son cosas positivas que hacemos por la educación entonces en ese instituto entonces en ese instituto ese año pusimos aprueba un proyecto que se llama proyecto intero con varios premios la CAN nos ha financiado todos estos años y la CAISA con mucho dinero y entonces en ese dinero hicimos una serie de talleres y de proyectos que eran talleres consideramos al margen del proyecto curricular típico todas las tardes teníamos unos programas que eran programas de refuerzo y acompañamiento tienes que tener en cuenta que este barrio es zona norte ya podéis marcar el viento de remedio con los padres con poquísimos estudios entonces esos niños por la tarde tú no les puedes poner deberes porque ellos no lo van a hacer porque no tienen a nadie que mínimamente les den ayuda entonces nosotros hicimos las tardes dentro del programa que nos tomaba parte la CAN teníamos gente contratada con ellos y gente de profesores nosotros que estábamos allí y hacíamos lo que muchos niños con padres con posibles o con posibilidades tal nos tienen en casa destinados a los deberes y eso lo hacíamos también en vivo la necesidad de tener mediadores socioculturales porque teníamos vamos había varias culturas ahí en el día y bien entonces todo eso era la idea eso iba tan bien hemos estado 6 años yendo muy bien con esos programas y ya yo eso ya lo veía encarrilado tan encarrilado porque la Comisadería nos copió y hace dos años puso en varios institutos esos programas de apoyo y refuerzo por las tardes y lo del mediador ya era una figura que ya lo veíamos ahí que dentro de poco iba a salir por parte de Consejería ese puesto de trabajo todo eso te hablo hasta hace un año de un año a esta parte todo se ha ido al CAE nos han recortado todos esos proyectos la CAE ya no tiene dinero este año se ha solicitado a la CAE se ha ido a cargar algo y evidentemente esa figura que veíamos que era el futuro del mediador sociocultural con las familias y tal pues ya no hay dinero si los recortes han llegado a las propias asignaturas y al propio programa no van a llegar a estas cosas entonces estamos tan contentos porque la verdad que fue un proyecto y muchas cosas muy bonitas había talleres de percusión talleres entonces también hicimos talleres con los padres de ahí teníamos unas aulas que todavía siguen para las madres sobre todo las madres árabes que se integran poco en clases de castellano porque quisimos integrar el barco en el instituto y el instituto en el barco entonces te lo digo porque eso son cosas muy puntuales muy pequeñitas pero tenía impacto tuvo y la cosa es que yo lo veíamos todo tan bien antes de proceder la crisis esta que creíamos que eso era bueno que esto ya era una cosa que era para siempre y desde luego ahora ya se nos aportaba de raíz entonces cositas hay pero y la educación ya estoy de acuerdo contigo que es el futuro entonces ahora cuando hablan del fracaso escolar que es que la de esto y por la educación pública entonces siempre hablan de fracaso escolar en la pública por favor pensemos en la pública la cantidad de alumnos que hay con padres que no tienen nivel suficiente ni para ayudarlos mientras que en una privada o gente que tenga dinero si el padre no lo puede dar pero un profesor particular y el niño sigue falante entonces esto es lo que hay yo ampliaría un poco esta respuesta de la educación a mí me parece que hay una serie de pilares del estado de la libertad de la sociedad que son los que tenemos que defender que son los que se podemos pedir evidentemente la educación si la gente no vive bien estable con hacinamiento se puede vivir bien con chabolas o con marcos no organizados etcétera la vivienda es importante pues claro pero y la sanidad o sea vosotros sabéis que hay estudios sobre todo de Vicente Agarro en una tienda de Barcelona que han estudiado mucho esto hay varios donde la gente se duele 10 o 15 años antes que hablamos que la esperanza de vida ha subido tanto pues hay colectivos que tienen 20 años menos de esperanza de vida y por ejemplo en todos los textos estos de Banseú de estancia de locales sociales de monitorios de esos hay estudios que lo han comprobado y es que no tenemos derecho a la gente a evitarle años de vida porque no hay una prestación pública quien dice eso dice bueno pues eso la apreción de gente que tiene que oír con un asma crónica de qué ha socogido esa asma pues que ha habido un medio de salud de que ha habido un barco o otra serie de condiciones entonces sanidad educación vivienda las prestaciones sociales o recursos porque la gente que tiene una discapacidad grande una integridad o necesita un servicio de autonomía de vida no tiene que pagar la ley de la dependencia donde puedan atender son cosas de esas entonces esas cosas son las básicas son las de siempre las que merecen un respeto las que son de derechos humanos y no se puede vivir con estos recortes contra él porque no tiene que ir a ver y hoy en día hasta recorto cuanto a los padres principal y quien más iba a hablar por ahí es muy tarde tenemos que contar la chavala que ya estaba con la profesión la había dismarco que no estaba en las colegas no que antes habías hecho una ilusión de que no iba a lo podre porque toca las secretas hacerlo con naturalidad las cosas bien yo lo que diría la frase tuya es que actuemos de una manera así ya lo responsable lo responsable lo revisamos dónde estamos dónde están nuestras secretas dónde están las cosas y en ese sentido pues simplemente un llamamiento a que no circulemos siempre por el centro o que no circulemos también algún día por los barrios porque esto es una forma marcial que no nos dé asunto bueno pasar por parte de ver para ir a la costa de ser más maravillero viviendo hasta que los barrios no cantar o por cualquier otro que va a la suerte pero es gente y entonces parece que pero vamos que hagamos las cosas por naturalidad por normalidad de donde vivimos de donde pisamos por no hacer una cosa extraña porque ahora los pobres hacen un proyecto sin que seamos solidarios con los pueblos yo no sé si esto se termina o si esto no hay una pregunta más vosotros sabéis que no va no pero yo creo que una última pregunta ¿es tú? si muy bien y con el resto había algún gesto también bueno yo he llegado a este foro por accidente soy diplomática colombiana en un año sabático que andaba por acá e inclusive terminé pidiendo que me tomase una foto pero he encontrado muy interesante este foro y curiosamente he trabajado muchos años en cuanto a la hereditación de la pobreza en Colombia donde la pobreza se mezcla con el problema de la violencia del conflicto armado donde los actores son un montón de actores y donde no existe la benevolente figura del paro es decir que el chenpier del empleo en un país como el de nosotros simplemente se va para su casa así haya trabajado 20 años y jamás va a tener derecho a recibir algo por parte del Estado siento que en España en lo que he podido observar hay demasiado espanto frente al problema de la crisis pero es un país que siempre ha sido protector y benevolente y yo pienso que en España la clave estaría en algo que nosotros hemos aprendido con tanta dificultad y es a lograr pensar un poco desde la perspectiva de la autosostenibilidad eso quiere decir que muchas veces cuando se organizan las comunidades que están afectadas por la pobreza hay que enseñarles a ser autosostenibles no solo basta con que vayan muchas personas afectadas por la pobreza a un comedor que le suple la necesidad inmediata y se va y ya está faltaría desde la perspectiva que nosotros manejamos lograr que haya una autosostenibilidad que se organice en Colombia por ejemplo se ha organizado las mujeres cabeza de familia y estas mujeres logran buscar una perspectiva de empleo dentro de los mismos comedores y a bajos precios las personas van accediendo y se van organizando y el mismo restaurante que les sirvió para sufrir su necesidad sirve para salir al público para vender por ejemplo la comida a las personas que regularmente que sí tienen recorrer eso es de esa sola perspectiva pero yo pienso que España es un país que seguramente saldrá adelante ha salido de crisis peores y entiendo que por eso yo estudié aquí en la competencia hace 10 años y sin duda era otra cosa se nota la crisis en las calles en todo lado pero también es un país que tiene el beneficio de tener la educación a muy buen nivel y que eso ayudará a salir tarde o temprano del mal rato que se está pasando creo que lograr una mayor mentalidad de la autosostenibilidad hace más fácil salir de la crisis bueno terminamos voy a decir una cosa que ya dejando a poco al final y es que no olvidemos que en esto de la de la pobreza y antes lo hemos explicado con la exclusión que está dentro y fuera del sistema en el fondo en el fondo son son biografías son personas y entonces está la historia de cada uno que entra que cae al pozo que sale a flote que puede superar que en el fondo no estamos hablando si de colectivos sociales y barrios y tal que son familias como las nuestras con más suerte que con suerte con las posibilidades con menos y que en el fondo son personas que tienen un mal momento que tienen un buen momento que tienen que salir pero que son biografías que como si nos tocaran a nosotros pues me dicen en ese sentido que la persona por encima de todo va a dar un buen momento gracias gracias gracias